Las noticias judiciales en Noticias Cartago Un joven que apenas tenía la mayoría de edad fue ultimado en Cartago. Las autoridades competentes confirmaron la identidad del joven que en la tarde de este jueves 6 de octubre fue ultimado a tiros en la parte alta del barrio Santa Elena de Cartago, sector conocido como el Ciprés. El oxizo fue identificado como Julián Andrés Echeverry Hoyos, quien tenía 18 años y era conocido en el sector como Tombito. Según el informe por parte de la policía, le propinaron al menos tres disparos de arma de fuego tipo revólver. La Policía Nacional atribuye este crimen a un ajuste de cuentas y el hecho queda en materia de investigación. ¡Gracias!